Hola amigos, les quiero contar cómo fue mi experiencia al viajar en Cuba. La verdad que yo estaba un poco nervioso y preocupado, pero este video es como para informarles qué se siente viajar a Cuba, qué cosas me gustaron, qué cosas no me gustaron. Pues lo primero me subí al aeropuerto, una primera escala en Monterrey, ya que de ahí era el vuelo un poquito más barato del Aifa. Entonces me subí, subí mi powerbank, subí mis cosas, mi maleta de mano y también mi mochila de mano. Ya ven que se puede permitir hasta me parece que 10 kilos en mi aerobús y ciertas dimensiones de maleta de mano. Y la mochilita pues nada igual, ciertas dimensiones, chiquita. Y pues bueno, la verdad que yo estuve muy contento porque en el vuelo a Cuba, de Monterrey a Cuba, nos dieron de comer esto. Y pues me gustó bastante. Fíjense que siempre volar en aviones es una experiencia bonita, que se la recomendaría a todos. Si no lo han hecho, pues si tienen la posibilidad, son experiencias que nunca se olvidan, este tipo de viajes. Y pues aquí me ven ya llegando a lo que es Cuba. Como pueden ver, es una isla que es bastante atractiva para los turistas por varios tipos de aspectos. Este es el cuarto en el que nos quedamos. La verdad es un cuarto bastante bueno, este tipo de apartamento. Y la verdad que no necesitan incluso un adaptador porque ya tienen adaptador, los cuartos, para todo tipo de enchufe. Y comemos aquí en este restaurante, se habla de lirios, que la verdad está muy rico. Miren, esta botella, igual copa de, perdón, de piña cuadrada está muy buena. La comida también está muy rica. Este lomo de pescado está bueno. La decoración cubana también es muy bonita. Y nos hospedamos cerca del Capitolio. Como pueden ver, también aquí estaban tocando algunos trabajadores del restaurante. Muy bien. La verdad que estaba bastante cerca del Capitolio. Como pueden ver, enfrentito casi casi, estaba ahí la puerta. Y la verdad que el Capitolio, pues igual es una representación de escala de Washington. Y la verdad que está bastante bonito. Yo la verdad he estado muy contento en este cuarto porque tenía aire acondicionado. Fue una gran ventaja. Y este tipo de cuartos los pueden ver en aplicaciones como Airbnb. También el otro cuarto tenía aire acondicionado, estuvo bien. Y tenemos también lo que era la sala con un pequeño balcón. Incluso nos tenemos un refrigerador con cosas por si queríamos comprar cosas. Habían refrescos, cervezas, había incluso chocolates, vino. Y pues al final te cobraban todo, ¿no? Después nos fuimos a un paseito en carro. La verdad que estuvo bastante bueno este paseo. Vimos el mar, pues casi cuando andas por carro ves el mar en Cuba. Sobre todo si vas a Valadero, como nosotros fuimos. Y pues la verdad está bastante bonito el recorrido que hicimos en carro. Porque también fuimos a un hotel, que ya más adelante les contaré. Un hotel cinco estrellas. Y la verdad que también nos pasamos muy bien en lo que fue La Habana. Porque es una zona que no es tan turística, pero también tiene su parte bonita. La gente muy hospitalaria. Y muchas cosas por ver, museos, entre otras. Y pues este fue un recorrido que hicimos durante nuestro trayecto a Valadero. Como pueden ver, vimos el mar. Y vimos los autos clásicos, que también habían varios autos clásicos, bastante bonitos. La verdad que este paisaje es una de las cosas que también se te queda grabado cuando vas a países tropicales, como Cuba. Porque puedes ver cómo es el sistema que viven de turismo principalmente. Y de hecho aquí también vemos una planta de energía. Y cuando fuimos a esta zona de Valadero, recorrimos lugares también muy bonitos, como este. Que la verdad se aprecia muy bien la naturaleza. Aquí llegamos a Matanzas. Y la verdad que estuvo bastante bien. Porque encontramos, pues por así decirlo, otra provincia de Cuba. En la que está un poquito diferente a lo que se vio en La Habana. Y también está muy bonito. Aquí pueden ver incluso que hay barcos, porque mucha gente se dedica a la pesca. Entonces, también hay cerca de aquí pueblos que se dedican a la pesca, pueblos pesqueros. Y pues también hay cierta parte de turismo. Aunque yo me imagino que hay hoteles, como pueden ver, privados. Que son propiedad del estado. Entonces, como lo que nos esperamos. El hotel que aquí vemos ahorita lo van a ver, es propiedad del estado, me parece. Entonces, ellos les dan un salario a los trabajadores de Cuba. Sin embargo, pues como sabemos, no es muy alto el salario que les dan. Aquí pueden ver incluso cómo es la costa. Fuimos a un tramito que era una costa, pero no era playa, sino era mar. Nos comentaron que era mar profundo. Entonces, pues también que sepan que en ciertos lados, de la izquierda es la playa, de la derecha el mar. Sin embargo, pues nos gustó bastante el viaje. Como pueden ver, es muy relajante apreciar todo lo que es Cuba. En este video quiero mostrarles y comentarles qué cosas me parecieron interesantes. Qué cosas tener cuidado también. Qué cosas tener en cuenta si van a viajar a Cuba. Una de ellas, pues sería también el cambio del dólar, ¿no? Porque como pueden ver, aquí se ocupa mucho el dólar. Incluso en este hotel, los precios, como pueden ver, no eran tan baratos. En el spa y en las reservaciones, porque pues es un hotel caro. Pero si lo reservan en línea, tal vez les den un precio un poquito más accesible. O bien llevar dólares. También es recomendado, porque aquí en Cuba ya saben que lo mejor es llevar dólares en efectivo. No tanto en tarjeta, porque lo toman con otra conversión. Lo mejor es llevar dólares en efectivo. Y pues esa es la habitación en la que nos quedamos aquí en Varadero. La verdad es que es bastante bonita la habitación. En el Hotel Valentín, aquí fuimos de cinco estrellas. Digamos que es un hotel muy bonito. Con buenas instalaciones. Sin embargo, pues sí deja un poco que desear en cuanto a la comida. No es igual que aquí en México. Ya ven que en México tenemos una gran gastronomía. En Cuba sí es buena la gastronomía. Pero la verdad es que este hotel sí me dejó un poquito que desear. Porque muchos de sus izados no tenían buen sazón. Eso sí, como les digo, las instalaciones estaban muy bonitas. De hecho aquí tenemos incluso, como pueden ver, un balcón. En donde se podía ver afuera de la casa. Las casas eran un concepto un poco como casitas de extranjeros. Un poco más como una tipo villa. Incluso tenían su refri, como pueden ver. En las habitaciones. O sea, en cuanto a infraestructura. Este hotel cinco estrellas sí me gustó. También como pueden ver, había lugares en los que podías salir. Había muchas zonas. Había incluso un tipo de antro. Para bailar. Varias cosillas. Restaurantes, bufet. Restaurante, piscina. Y también vimos aquí lo que es la puesta de sol en la playa del mismo hotel. Que la verdad estuvo bastante bueno. También como pueden ver, una gran toma de la puesta del sol. En general, como les digo, estuvo bien la experiencia en Varadero. Aunque ya nos tocó regresar a La Habana. Y les seguiré contando mi experiencia en este viaje a La Habana de regreso. Nada más estuvimos ahí un día para ver qué era lo que sentía estar en la zona turística. Pero regresamos igual a La Habana, en el Capitolio. Para seguir investigando y documentando lo que nos parecía interesante. Yo en lo particular utilicé un internet de Airdalo que me gustó bastante. Un internet que ya les he comentado en otros videos. Que pueden usar mi código. Para que puedan tener un descuento adicional en su primera compra. Y pues bueno, sigamos después de este pequeño comercial con el recorrido. Aquí pueden ver que estuvo bastante interesante todo lo que vimos en el camino. La verdad, como fuimos pocos días, no pudimos estar tanto tiempo como quisiéramos. Sin embargo, creo que fue el tiempo suficiente para darnos una idea de este país. Y de probar este tipo de experiencias. La verdad que estuvo bastante, bastante bonito. Y yo se lo recomendaría a todos aquellos que buscan visitar Cuba. Cuba es un país muy, muy bonito. Y sin duda alguna que tiene muy buenas experiencias. Puedes hacer muchas cosas en el país. Inclusive puedes rentar un auto clásico. Que también más adelante les mostraré. Este tipo de autos clásicos son bastante populares aquí en Cuba. Y la verdad que los tienen en muy buen estado. Es increíble, pero son muy comunes aquí en este país. Los autos clásicos. Y también pues es muy común comer mariscos. Porque ya saben que hay muchas playas. De hecho, es difícil encontrar ciertos productos de comida. Y de hecho, la mayoría nos comentaron que se ven como las zonas turísticas. Entonces, pues sí, es un poco complicado comprender hasta cierto punto la situación. No es igual que en otros países. Que tú lo encuentras con mucha facilidad. Que sí hay tienditas que nos venden cosas. Y también hay servicios. Pero una de las cosas principales yo creo que es el turismo. Aquí pueden ver una toma de los autos clásicos. Que están bastante bonitos. Bastante curiosos. Y que son un gran atractivo de La Habana. Un recorrido en coche. Sin duda alguna. Es una experiencia que yo les recomiendo mucho. Yo soy muy feliz al recorrer en coche este país. Incluso como pueden ver hay un bochito aquí. Y pues generalmente yo les recomendaría que para viajar tomen ciertas precauciones. Planen su viaje. Y lleven lo necesario. Porque una cosa indispensable por ejemplo es el repelente de moscos. Es el repelente de moscos que necesitan llevar para viajar. Pero que no exceda las capacidades del avión. Porque saben que pueden meter hasta cierto número de líquidos. Estas son cosas que les decía que venían en el cuarto. Y que podías comprar en tu estancia. Yo pedí esos refresquitos. Que la verdad estaban bastante ricos. Y también pedí unos chocolates. Que la verdad me gustaron mucho. De 3 por 1 dólar. Bastante interesantes. Y bastante ricos la verdad. También vimos lo que eran recuerditos. La cerveza cristal como pueden ver. Por ahí también es una cerveza bastante buena. Es originaria de aquí de Cuba. Y también hay puros habanos muy famosos. Entre otras cosas que pueden ver aquí en los recuerditos. Que son como para acordarte del viaje que hiciste. Fuimos a unos restaurantes. Pero la verdad este por ejemplo en particular. El carbón. Lo había visto recomendado por otros youtubers. Pero me pareció muy elevado el precio. Si les soy sincero. No les recomendaría comer en restaurantes tan caros. A no ser que quiera una experiencia muy alta. Yo en lo particular me fui con restaurantes un poquito más. Que si eran como de lujo. Como este delirios. Pero que no era tan costoso. Porque aquí pues nos parecen nada tan desorbitantes. Como el otro que les mostraba. Del café. Y la verdad que estuvo bastante bien. También después fui a otro que se llama café mambo. Que luego les mostraré. Ese café mambo también estaba bueno. Y la langosta muy rica y bastante barata. Como siempre los mexicanos aproximadamente. Este charola de quesos y jamón. También le pueden ver que estaba bastante buena. Y esta agua en lo particular me gustó muchísimo. La agua de piña colada. Si van a ir a la cara les recomiendo probarla. Está súper deliciosa. Yo la verdad no la había probado hasta este momento. Es como de chocolate blanco. Pero a mí probamos platillos típicos. Como la langosta. Como el mojito. Que la verdad el mojito también está bastante rico. Y no era tan caro. Creo que aproximadamente en algunos restaurantes. Como café mambo nos costaba como un dólar aproximadamente. Y también pues yo les recomendaría. Como les decía. Viajar en auto clásico. Eso estaba bastante interesante. Dimos un recorrido de dos horas. Por 50 dólares aproximadamente. Vimos lo que fue La Habana. Esta panorámica estuvo bastante padre. Y también recorrimos lo que era. Algunas zonas de Cuba de La Habana. Que incluso nos comentaban que en ciertas partes eran zonas de ricos. Como paseo del Prado. Me parece que se llevaban a la calle. Y entonces estuvo bastante interesante. Y bastante atractivo. Como pueden ver aquí vivimos lo que era un poco de la cultura de Cuba. Las provincias. Fuimos a ciertas zonas emblemáticas también. Que ahorita las van a ver. La verdad que fue una bonita experiencia. Y de eso básicamente trató el viaje. La verdad que fuimos muy pocos días. Fuimos como cuatro días. Estuvimos en Cuba como cuatro días. Pero pues lo pasó con mi padre. Vivimos otro tipo de paisajes. Que de hecho. Pueden ver videos más completos en mi canal. Ya que ahí subo videos un poquito más largos. Entonces pueden ver más videos de este tipo. Si les gustó el contenido que grabamos. La verdad que es un contenido que a mí me gustó mucho. Porque pues es algo a los que no estamos acostumbrados tanto aquí en México. Y siempre visitar un país de fuera. Es una experiencia pues agradable. Una experiencia que nunca se olvidan. Como les decía. Porque simplemente conocer otra cultura es algo fascinante. Y apreciar los paisajes de la naturaleza como este. Es algo que también difícilmente se puede comparar con otra cosa. Algunos pensarán pues que esto es un poco costoso. Pero la verdad si te sabes administrar. Y lo compras con anticipación. No sale tan caro. Yo les recomendaría. Pues sí. Estar atentos a los precios de los boletos. Principalmente de avión. El hospedaje. Y pues disfruten el viaje. Si van a viajar a Cuba. Les quiero contar nada más un poco de. Cómo es esta experiencia al bajar a otro país. Cómo te ven como extranjero. La verdad que te tratan muy bien. Y es un país muy seguro hasta cierto punto. En nuestro caso fuimos incluso a la bodega del medio. Ya de noche. Y estuvo bastante bien. Hubo música en vivo. Muy bonito. Eso sí tengan cuidado. Porque hay como este al botiquito de medio. Zonas en las que. Se pagan el dólar a la conversión. Que es la oficial. Que será 120 a día de hoy me parece. Pero. Lo que más conviene. Si traen dólares a América. Pues es la conversión informal. 380. Y les darían más dólares cubanos. Y con eso. Perdón. Más pesos cubanos. Y con eso pueden adquirir servicios más baratos. Porque si no. Pajarían una excesiva tasa. Y es lo que pasa. Si por ejemplo. Canjean dinero en el aeropuerto. Lo que siempre te recomiendan aquí. Los que viven en Cuba. Es nunca cambias dinero en el aeropuerto. Porque. Prácticamente. Te van a dar una conversión muy baja. Y no te va a convenir para nada. Entonces. En lugar de 120. Mejor 380. Y les alcanzan para más cosas. Y incluso algunos restaurantes. En nuestro caso. Los tomaban como 300. 340. Ellos directamente al restaurante. Y después ya ni siquiera tenemos que cambiar los dólares. Entonces. Pues. Les recomendaría. Ver esa parte. De. De la economía. También es un factor importante. Que les quería compartir. Sin duda. Este país de Cuba. Como les digo. Es un. Me gustó bastante. La boletita en medio. Está muy bonito. También. La música. Te la pasas muy bien. Sin duda alguna. Es un país. Que. Es. Es indiscutiblemente. Único. Y. Yo les. Sugeriría. Igual. Si tienen alguna duda. Tal vez. Ponen la sección de comentarios. Para que otras personas. Que ya hayan viajado a Cuba. Les puedan responder. Si tienen alguna inquietud. Acerca de. Cómo es este país. De hecho. Yo he hablado de unas entrevistas. A mí en mi canal. Pues las quieren ir a ver. Unas entrevistas. Y a mí. Me gustó bastante internet. De Airelo. Esta app de proveedor externo. Que me gustó. Para poder subir un poco de mi contenido. Y como les digo. Les dejaré también un código. En otros de mis videos. Para que puedan. Aprovechar esta aplicación. Que también estuvo bastante. Bastante buena. Cuando salí de viaje. Me gustó mucho. Y. Prácticamente. Se salió muy barato. En internet. También. Me gustó mucho. La gastronomía. Como pueden ver. Esta langosta. Y los precios. De empresas cubanas. Están bastante accesibles. Y a través de dólares americanos. La verdad. Que si. Cuba es barato. Está viendo. Dónde acudir. A qué lugares acudir. En qué lugares comprar. Fíjense también mucho. De las opiniones de Google Maps. Eso me ayudó. A ver los restaurantes. De igual forma. Porque los restaurantes. Con mejores opiniones. Generalmente. Tienen buenos precios. Tienen buen servicio. Como este. Como les digo. Esta langosta. Me costó aproximadamente. 6.2 dólares. Unos 100 pesos. Aproximadamente. Mexicanos. Y estuvo bastante bien. Este mojito. Como un dólar. Aproximadamente. Y pues. Estuvo bastante. Bastante padre. Porque. Como les digo. La gente. Igual. Es muy. 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 Hospitalar. Aria. Siempre. Están. Buscando. Que. Te sientas cómodos. En su país. Y como mexicanos. O como cualquier extranjero. Pues buscan igual. Que se mueva la economía. ¿No? En este caso. Yo les subí unos otros videos. Igual de cuánto vale. No sé. El agua en Cuba. El agua simple. El agua mineral. Y pues. Este fue el viaje que hice amigos. Les quise resumir. Todo el viaje que hice. En un pequeño video. Para que puedan. Apreciar. Todo lo que hicimos. En esta. Travesía. Porque muchos me han dicho. Oye. ¿Qué hiciste en Cuba? ¿A dónde visitaste? ¿Cuándo te costó? Y todo eso. Entonces. Pues. Les quería compartir un poco de. De cómo fue mi experiencia. Si tienen alguna duda. Con gusto. Les respondo. Les tratar de responder. En la sección de comentarios. Si tienen alguna duda. De todo lo que les he comentado. La verdad que a mí me gusta mucho. Yo viajé con mi familia. Y me gustó bastante. Esta experiencia. Es una experiencia. Bastante. Única. Que yo les recomendaría. A todos los viajeros. Viajar alguna vez a Cuba. Es como viajar. En el pasado. Prácticamente. Prácticamente. Porque hay. Autos clásicos. La modernidad. No se ve mucho. Casi. Casi todo el tiempo. Estamos. Estamos en un país. Donde. A diferencia de otros países. Como México. Hay más. Más. Más opciones de transporte. Y sin duda alguna. Pues yo les recomendaría. Viajar también en la AFA. Estuvo bastante bien. Viajar en la AFA. Ayer les hice algún video de la AFA. Como el del Mexibus. Que estuvo bastante interesante. Y sin duda alguna. Yo les recomendaría. Pues sí. Aprovechar. Este tipo de posibilidades. Si tienen la opción de viajar. Y sobre todo. Seguir videos. Que les ayudarán mucho. Sin duda alguna. Seguir su instinto. Su lógica común. Cuando vayan a otro país.